Diputación canja el debate abierto sobre el posible traslado de la Escuela de Osteria Fernando Quiñones al centro portuense El Madrugador. El estudio de los costes de este equipamiento ubicado en el recinto interior de Zona Franca habría despertado las críticas de grupos políticos municipales en contra del cambio de ubicación de este centro formativo de referencia. El vicepresidente de la institución provincial Juan José Ortiz ha sido tajante en sus declaraciones. A pregunta de los medios ha desmentido cualquier plan de trasladar la Fernando Quiñones al centro del puerto de Santa María. En modo alguno tenemos previsto el traslado de la Escuela de Osteria. No hay ninguna decisión tomada, no hay ningún expediente administrativo y por lo tanto yo creo que ya está dicho todo. Cualquiera que se quiera plantear por parte de Izquierda Unida, yo creo que se ha resuelto esa duda que tiene con mis declaraciones. Que creo que son contundentes en este sentido. Sí reconoce Juan José Ortiz que se han estudiado los costes del mantenimiento de la Escuela de Hostelería que gestiona de diputación en el recinto interior de Zona Franca a la que se trasladó hace una década desde su anterior ubicación en el edificio Valcárcel. Analizó los costes que conllevaría según me transmitió el trasladar allí la Escuela de Hostelería. Es verdad que había un ahorro de 800.000 euros aproximadamente, pero la Diputación tiene decidido sin perjuicio de que se haga este análisis de coste y de estructura mantenerlo aquí en la ciudad de Cádiz. Se descarta por tanto oficialmente el traslado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones que permanecerá en Cádiz Capital.